Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video chicos, yo no lo puedo creer Pepe acabó de sacar, Dios mío, estos dos temas de su nuevo álbum que se nos viene Ay Dios, estoy tan feliz chicos, me estoy controlando para no gritar Vamos a estar reaccionando primero el día de mayo, como pudieron ver en el título O sea que es el primer tema que ha sacado, así que comencemos porque me estoy muriendo de la curiosidad Y de verlo Pará, 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 porque Dios mío, cuánto hace que no lo veía Está bien chulo, posta que gracias por traernos estos dos temas Aunque no lo hayas escuchado, yo sé que me van a encantar Ay por Dios Me gusta ese sonido que se escucha No sé si alguien más lo ha escuchado Quiero decirles que ojalá que no me bloquee el video Porque si no voy a tener que subir la letra Y no quiero man Pepe no me bloquees el video Yo sé que no es tu culpa Chicos, ay Dios Cuando el aire salga a cantar Será noción a contemplar Pero antes voy a sufrir mi recuerdos No despierto esa mente al sol Que ya nunca existió Y no me haces algo Mejor No Salgo diciendo adiós Acabas de que a situaciones No me haces algo Mejor Increíble Chicos No pensé que iba a elevar la voz ahí En esta parte No sé que iba a decir Salgo diciendo adiós Patética situación Y no merezco algo mejor Como más tranqui Pero no Wow Le quedó perfecto Que todo le queda re lindo Encima No, no, no Ese colorcito rojo Le queda chulísimo No Ay Dios mío Encima Yo no sé si prestar la atención al video O a la letra Así que vamos a prestar la atención también A la letra por favor Es que O sea Escapar de los problemas Es que muchos En ciertas ocasiones Como que pateamos El problema para más adelante Para buscar una solución Solución más adelante Y Si se puede solucionar ahora Mejor Si no Si Bueno Mañana Veré a ver qué hago No, no Está increíble Chicos O sea Me estoy calmada Por ahora No 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 otra contradicción vieron es que literal se me cae la baba chicos al verlo es que es hermoso este hombre por favor es como que estás rodeado de muchas personas pero al mismo tiempo te sentís solo y la soledad realmente es tu fiel compañera tu fiel amiga y a veces necesitamos estar solos pero como dijo él muchas veces ni con nosotros mismos podemos estar tenemos la soledad pero es como que al mismo tiempo no podemos estar con nosotros encima del video que es muy colorado colorado colorido pero al mismo tiempo es oscuridad y eso está increíble es muy bien pepe este video loco que buen video y tema y letra todo me desculpe me desculpe no odio la sensación de ser usado como escalón mas no me desculpe mejor no lo divertido que habrá sido grabar este video yo si estoy ahí le encajo un beso y que después me despide le como la boca loco es que es hermoso pepe loco aunque nunca me conozca o no me conoce y nunca me pele por dios ok me calmo en casa es bueno o malestar pero quedan varias horas más y espera que esta buena la fiesta por el mundo y yo que no soy uno más me vale exactamente igual por un tal estar dispuesta yo hoy no quiero nada vine a callar no 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 que padre wey no 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 porque termina loco porque termina no 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 yo se que hoy no es jueves de jose madero pero no me importa chico no podia esperar hasta otra semana para subir el tema me entienden lo tenia que subir ya ya que tengo para decir te maso por favor la letra el video literal cada sonido que tenia y se escuchaba como una segunda voz de una chica o flashe cualquiera no se sinceramente me fascinó me encantó no dios quiero todo el alumno completo por favor lo que sera es que a ver pepe puede tardar me hace acordar muchisimo a brock porque literal puede tardar muchisimo tiempo en traer un tema pero cuando lo trae se explota la cabeza literal y es asi por eso me encanta pepe tambien y brock al mismo tiempo nada por decir chicos muy colorido muy oscuro pero es fascinante nada asi que ahora a continuacion vamos a a ver el otro tema asi que aca nos despedimos si osea me retrabo al hablar de pepe chicos entiendanme estoy enamorada de este hombre nos volvemos a encontrar en el proximo video pero hasta entonces no deje de sonreir disfrutar la vida y quiero que me dejen en los comentarios si a ustedes les encantó este tema literal lo super super disfruté y a el tambien obviamente se lo veo que disfruto y me encanta porque artisticamente ha crecido muchisimo nada mas para decir bye pepe te amamos wey chau Gracias.